Solo en Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas, les doy la bienvenida a Fuete, el espacio de Opus 94, en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Y así empezamos hoy el programa con las primeras notas del Danubio Azul de Johann Strauss II, y es que hoy vamos a recordar a Leonid Masin, nacido como Leonid Fyodorovich Miacin, el 9 de agosto de 1896 en Moscú. Y lo vamos a recordar con uno de sus ballets ya realmente poco conocido, prácticamente ya no se baila, que se llama El Bello Danubio. Leonid Masin, consumado coreógrafo y ejecutante, creó cientos de ballets para los ballets rusos de Diaghilev, el ballet ruso de Monte Carlo, el American Ballet Theater y numerosas compañías importantes alrededor del mundo. Durante los años 30 era incuestionablemente la figura más importante en el mundo del ballet. A pesar de no ser un virtuoso, se mantuvo como un bailarín verdaderamente único y un inigualable creador de papeles de carácter que eran muy representativos de la obra de ese siglo. Sus ballets de carácter, ya una vez siendo creador, no lidiaban con estereotipos, sino con individuos, usando el puro cuerpo, cuerpo así, absoluto, para lograr el rango de expresión de un actor. Sus ballets sinfónicos además mostraron cómo la gran música se podía emplear coreográficamente sin ser disminuida. También sus ballets revolucionaron la coreografía con el primer ballet abstracto, así como las primeras verdaderas fusiones del ballet y la danza moderna. Hijo de dos trabajadores del Teatro Imperial de Moscú, Leonid estudió en Escuela del Bolshoi y se graduó en 1912 pasando a formar parte de la compañía. Aquí pues cuenta la historia que cuando Sergei Diaghilev despidió a Václav Nijinsky de los ballets rusos, después de que se casara con Romola de Pulski, que se sintiera tradicionadísimo, había quedado un enorme vacío tanto en la compañía de danza como en la vida de Diaghilev. En ese momento, Mijail Fokin estaba trabajando en la creación de un nuevo ballet, que era la leyenda de Josef, y entonces esto coincidió en el momento con una visita que hiciera Diaghilev al Bolshoi, en la que el empresario se percató en unas funciones de Don Quijote y luego del Lago de los Cisnes, de la presencia de un guapo y joven bailarín de cabello castaño, quien le recordó a San Jorge, imagínense, a San Jorge en las imágenes de los íconos. Y este joven que despertó tal interés en Diaghilev era Leonid Mazin, que no era especialmente un buen bailarín, tenía las piernas pobremente formadas, pero que tenía una presencia escénica que podría convertirlo en una gran estrella. Diaghilev, pues, se enamoró locamente de Mazin y lo persuadió para que dejara el Bolshoi y se uniera a su compañía. Se entendió entonces que reemplazaría a Nijinsky dentro y fuera del escenario. Mazin empezó inmediatamente a trabajar con el maestro de los ballets rusos Enrico Cecchetti y pronto estuvo listo para el papel protagónico de ese nuevo ballet de Fokin, la leyenda de Josef. Mazin se unió a la compañía en 1914 y ya para 1915 había hecho la coreografía de su primer ballet para los ballets rusos, que era El Sol de la Noche. Pero, para desilusión de Diaghilev, Mazin siguió los mismos pasos de su predecesor, es decir, de Nijinsky, y se casó con la primera de cuatro esposas en 1921. Diaghilev lo llamó un ingrato, diciéndole que no era más que un rostro atractivo y piernas pobres. Así que, pues, Mazin se alejó de los ballets rusos, pero él siguió haciendo coreografía, pues, para otras compañías. A la muerte de Diaghilev incluso se unió a lo que fue ya la transformación de los ballets del coronel de Basile y los ballets rusos, que fueron los ballets de Monte Carlo. Y después llegó a Estados Unidos, en donde hizo también, pues, una carrera coreográfica con el American Ballet Theater, aunque ya no con todo el lucimiento que tenía en Europa, porque en Estados Unidos, en ese momento, cuando Mazin ya se estableció, acá, pues, estaba experimentando más ya con la danza moderna de otra forma. Aún así, tuvo un par de años una compañía en Estados Unidos que se llamaba Los Highlights de los ballets rusos. Mazin fue, pues, un prolífico coreógrafo. Tenía una capacidad creativa insuperable y se considera que su mayor logro fue el desarrollo del ballet sinfónico como una forma de arte independiente. Citar todos sus ballets, pues, nos tomaría una buena parte del programa, pero algunos, y que se conocen todavía bien, son la boutique fantask, Parade, que fue un parteaguas en la creación de la danza moderna y donde, además, tuvo la participación de Picasso, El Tricornio, El Sombrero de Tres Picos, Juegos de Niños y La Alegría Parisina. Durante 20 años, Mazin fue considerado el más importante coreógrafo occidental, pero ya más tarde sería opacado por George Balochino. Y el ballet que vamos a escuchar hoy, este bello Danubio, pues, en su momento llegó a ser tan importante como La Alegría Parisina, ¿no? Eran ballet rivales que, además, estaban ambos basados en operetas y esto, pues, los hacía como más fácil acercarse al público que no era especialmente amante del ballet. Este bello Danubio nos remite a los grandes salones de baile europeos y tiene una música alegre y elegante que nos llevaría a querernos levantar y ponernos a bailar nosotros también. La última versión del bello Danubio, ya con ese nombre, se estrenó en 1933, pero estaba basada en el bello Danubio Azul, que el mismo Mazin hiciera en 1924 para un evento que sucedía en París que se llamaba Le Soiré de París o Las Veladas de París del Conde Etienne de Beaumont. Estas veladas se llevaron a cabo durante el mes de junio de 1924 en París y tenían como propósito, pues, recaudar fondos para las viudas de guerra. Y así, pues, en este evento se daban cita en el Teatro de la Sigala y en el Teatro de Champs-Élysées, pues, una gran cantidad de invitados de la alta sociedad y de empresarios de danza que, pues, asistían para ver lo que sucedía ahí. Y este fue un momento también que puso un poco a temblar a Diaghilef, ya que estaban dándose estas veladas del Conde de Beaumont, pero habían llegado los ballets suecos a París y, pues, todos competían un poco por atraer al público hacia estas nuevas creaciones que daban, pues, versiones novedosas y muy creativas de la danza. Después de que terminara esta época de las veladas del Conde de Beaumont, Leonid Massin regresó a Inglaterra, en donde ya había empezado a crear también sus obras. Y, bueno, pues, fue ya con la creación de los ballets rusos de Monte Carlo que decide revivir este ballet, ya solamente como el bello Danubio, ya no el bello Danubio Azul. Y todavía en 1940 se le volvió a llamar el Danubio Azul. Para este bello Danubio, Massin utilizó música de Johann Strauss II, el segundo miembro de una dinastía de compositores que hicieron del vals vienés la culminación de la música de salón del siglo XIX. Y, por supuesto, que la música de Strauss seleccionada para este ballet ocupa una destacadísima y obvia posición, el vals llamado Junto al bello Danubio Azul, que, pues, da, por supuesto, el nombre al ballet. Las piezas de Strauss II fueron escogidas y orquestadas por el director francés Roger de Sormier, aunque también en nuestros días es común que se utilice alguna orquestación realizada por Antal Dorati. El reparto original del bello Danubio, del 1933, estuvo integrado por Alexandra Danilova, como la bailarina, que también era la protagonista de la alegría parisina, bailarina que tenía personalidad y una técnica muy imponente. También estaba Tatiana Ryabushinska, como la chica, que al final hace 32 fuetes, y el propio Massin hacía el papel de Luzard, como el personaje masculino principal. Y así, el 15 de abril de 1933, en el Teatro de Monte Carlo, se, pues, llevaba a cabo el estreno de este remontaje del bello Danubio. Los personajes de este ballet, que, pues, tiene una historia sencilla, pero, pues, a la vez con una pequeña intriga que permite más bien hacer que la danza sea lo importante. En la primera versión, la de 1924, sí había más mímica, pero para esta versión de 1933, salvo unos momentos en donde hay una escena de celos y luego una pequeña discusión, todo lo demás está realmente concentrado ya en la danza. Los personajes de esta historia, pues, son, además de Luzard, que estaba interpretado por Massin, y de la bailarina callejera, que era Alexandra Danilova, pues, también está el padre, la madre, la hija mayor, las hijas menores, así definidas sin nombres, el artista, el representante teatral y el atleta. Además, aparecen en escena una serie de dandis, costureras, damas del pueblo y hombres de negocios. La escena primera se sitúa en un jardín público en 1860 y una multitud festiva se empieza a congregar. Una chica, a la que en el libreto se le ubica como primera mano, que es una hermosa costurera, llama la atención del artista, quien se pone a hacerle un boceto de su retrato. En ese momento aparece el rey de los dandis y la joven costurera abandona al artista por el deslumbrante recién llegado. Y es con este alegro, que vamos a escuchar a continuación, que empieza la historia, un poco para que vayamos apreciando el ambiente y la entrada de algunos de los personajes. Vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigida por Paul Strauss. Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín. 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 Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín.